muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a debutar en segunda división quiero mostrarles dentro del vídeo de hoy dos cosas primero que somos empleados favoritos junto con guanchope burrell y segundo las incorporaciones que nos van a acompañar en este nuevo año vamos a ir acá a fichajes historial de fichajes y vemos que hay tres jugadores por empezar ross millen es un defensor por derecha que tiene buenas estadísticas 29 años no es ningún joven no hemos comprado muchos jóvenes solo el jugador que vieron ahí del celtic es joven pero el otro que compré tiene también 29 años espero que pueda cumplir bien su función va a venir a pelear el puesto con camiker el segundo y quizás el más importante es scott robertson que viene del celtic a este lo pagamos 48 mil euros es un centrocampista recuperador pero lo malo es que juega bien en el medio no juega como defensa como mediocampista defensivo y me cuesta un poco conseguirle un lugar dentro de la cancha y el otro jugador es cayó de jugador que es delantero que lo compramos porque guanchope burrell está lesionado y este partido por ejemplo no lo va a jugar cuando se lesionó guanchope bueno se lesionó en la pretemporada y qué pasó en la pretemporada acá en escocia se juega una copa y sin guanchope burrell no pudimos campeonar lamentablemente nos quedamos en el grupo h ganamos un partido solo dentro de los 90 minutos después por penales ganamos a estos dos equipos que son de segunda división es decir que son de la cuarta sin de la lichu y acá a la lichu en la cuarta es como inglaterra y después perdimos contra un equipo de primera división así quedó la tabla quedamos terceros o segundos como quieran ver lamentablemente no pudimos avanzar este año en la premier sport cup en la anterior habíamos sido punteros en la del año pasado y perdimos después en la siguiente fase en manos de un equipo de primera división pero bueno hoy vamos a tener nuestro debut en liga y estos van a ser los 11 que nos van a representar en la gran liga segunda de escocia en el arco morrison camiker donaldson mclennan ralph machine alston si va de que este es otro jugador nuevo que tiene muy buenas estadísticas no apareció ahí en el resumen porque lo compramos antes de que empiece esta nueva temporada juega lo bueno de este jugador que tiene muy buenas estadísticas es que también puede jugar de extremo por izquierda no es muy rápido pero podría funcionar después está honeyman está calum morrison el jugador que se había lesionado por 10 meses bueno ya está de nuevo con nosotros no está entrenando bien y tampoco está jugando bien algo que debo destacar y el punta va a ser cayode porque guanchope burrell lamentablemente está lesionado le queda para dos semanas más y murphy que es otro de nuestros extremos izquierdos titulares también está lesionado ponemos las instrucciones individuales a los jugadores también forjamos la pierna mala el equipo rival es un equipo que ya viene hace tiempo en la segunda división como pueden ver acá y debería ser un partido complejo a las canchas tienen más gradas están más preparados dentro de la competición en nuestra directiva lo que espera de nosotros es no descender y creo que podemos lograr ese objetivo no me quiero agrandar y el saint mirren es el mejor equipo porque es el equipo que descendió desde primera después está el inverness también otro equipo que ya lo hemos enfrentado en la tercera y ahora ascendió junto con nosotros pero bueno va a arrancar el partido nosotros vamos de azul oscuro ellos van de blanco vamos equipo a ganar lo único que tengo miedo es la falta de gol porque no está guanchope burrell veremos si cayó de caso de si estoy leyendo bien puede meter algún golcito con la pelota 6 tiran un pase en profundidad a la espalda de mi marcador de punta izquierda se viene y el centro bien raf la saca le queda a mac manus va a tirar el pase atrás para lo que suerte tuvimos ahí me quise comprar a un arquero del palmeiras que tenía muy buenas estadísticas pero el palmeiras pide una fortuna y como morrison es bueno no lo voy a vender se viene hamilton low otro ataque del equipo local steward bien que esperemos que no nos hagan la bienvenida no en el primer partido de liga y ahí está el primer gol lamentablemente el primer gol de nuestra temporada y de nuestra estadía dentro de la segunda división es del equipo rival mal despeje de aston con ema ni siquiera se estira a buscar esa pelota clavada se queda mi defensa la toca morrison pero igual el paribas muy fuerte arrancamos perdiendo el partido uno a cero se viene steward pase para gold gol que hace bien callos miren dónde está cayó de se viene mac manus atrás patean desde lejos fácil para morrison nuestro equipo no está teniendo la pelota no está dando pases vamos a pedirle más a los jugadores se viene maclennan juega para ralph a ver si esta es una jugada nuestra maclennan con la pelota donaldson acá al igual que la en la tercera división hay playoff de ascenso también sea si no ascendemos de una tenemos la chance de ascender en el playoff que va a ser complicado pero bueno de momento estamos últimos de momento estamos últimos se viene ralph raf con la pelota por izquierda desborda tira el centro a honeyman que gana sorprendentemente de cabeza y le queda la pelota a gastón derrick gastón para mí no es argentino se viene mac manus y presión en presión en vamos 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 están redormidos patean desde afuera rebota en donaldson y tiene un corner quiero ver de dónde es el arquero escocés 37 años tiene hay que patear de abajo ese viejo no llega se viene ahora con la pelota williamson para steward patean desde afuera no morrison despeja para afuera querido 2 a 0 en nuestro debut no está haciendo nada bueno tenemos a nuestros dos mejores jugadores que son murphy y guanchope burrell lesionados eso es algo que gol 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 de maclennan gol de maclennan dale agarra la pelota miran como la tiene gastón acá mala leche haciendo tiempo gran tiro libre de alston y bien maclennan que entró solo no lo marcaba nadie maclennan que tiene bastante en cabeza se viene a esto no otra vez en busca del empate vamos vamos al quien no nos den por muertos no nos den por muertos maclennan tiene 14 y mide un metro 90 es buen cabeceador se viene el córner de sebald sebald tira el centro honey man no va a llegar a esa pelota que le devuelve la pelota la al ejecutor del córner morrison cualquier cosas en morrison queens park es otro de los grandes equipos que tiene esta segunda división y va a ser complicada va a ser una división complicada esta es la tercera temporada de simulación o sea de juego y tengan en cuenta que en la primera las divisiones se desarman porque bajan equipos malos de primera división ascienden equipos buenos de tercera pero ya en la tercera temporada bajan equipos que son buenos y sumen equipos que son bueno entonces la segunda división en las terceras temporadas de cualquier liga hablo es suelen ser muy competitivas no sé si me logré explicar espero que sí se viene que era y si va yo estoy re mal de la garganta estoy tuve una faringite después de navidad pero bueno vamos mejorando de a poquito por eso no hay cámara porque no quiero prender el aire para no seguir enfermándome y estoy sin camiseta sin remera y no creo que ustedes me quieran ver sin camiseta o si no sé ustedes son medio atorrentes se viene rush con la pelota pase para morrison morrison va a tirar el centro no juega atrás para ralph que el arco si bien su arquero espero que nuestro empatamos el partido baila baila que el baila baila mira cómo baila mira cómo baila que harés el dibu martínez versión lateral derecho gran jugada colectiva de nuestro equipo morrison ahí hizo de partener la jugada alarmó entre mi lateral izquierdo y mi lateral derecho 2 a 2 bien equipo bien equipo esto es una demostración de coraje también miren las estadísticas ahora están mejorando aunque tenemos que ser un poco más agresivos en la marca me parece quiero el largo de gastón pifia donaldson le va a quedar a nesbit bien no 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 y bueno esto que acaba de pasar es porque donaldson no tiene ritmo de juego y se debe a que no hizo pretemporada porque estaba lesionado lo voy a sacar a donaldson que no me está gustando como está jugando voy a sacar a calum morrison también que está jugando pésimo está entrenando mal para que entre omar y patrick y de momento vamos a meter estos dos cambios teníamos ahí el empate igual queda un montón de partido te viene morrison pero creo que si los cambios entran bien podemos volver al empate por lo menos más y juega atrás para donaldson donaldson va a jugar con care care con la pelota avanza que era avanza que el buen pase para honey man pone man va a tirar el centro no que hace honey man ir al pase atrás se viene el centro de care hay ahí no pudimos no pudimos voy a sacar a nuestro delantero que no está jugando para nada bien va a entrar mal con que tampoco tiene ritmo competitivo guanchope burrell jugó creo que los cuatro partidos pero en el último se lesionó a los 10 minutos el último partido que vieron que perdimos 3 a 2 lo estamos ganando 2 a 0 y nos lo dieron vuelta quedar afuera de esa copa fue este un golpe anímico seguramente para los jugadores que ya tenían casi todo listo se viene hamilton pase para gol pelota en largo bien richie bien richie que está jugando mejor que donaldson vamos patterson que recién acaba de ingresar esa patadita lo tenés que amonestar y expulsada porque si pega con amarilla amarilla más amarilla roja y nos están tirando al bombo voy a aumentar un poco más el ritmo a subir el bloque de presión y me queda un cambio lo voy a meter a los 80 que ya van a ser 80 ahora y a ver quién puede entrar para cambiar este partido cambios ofensivos tengo muy pocos la verdad a ver si puedo poner un 4 2 3 1 si hay alguna que juegue por acá paterson paterson se la arregla para jugar de organizador adelantado y voy a sacar a machine para meter a carroll y así va a quedar el equipo vamos con todo al ataque perder 4 a 2 o 5 a 2 lo mismo que perder 3 a 2 tenemos un córner centro richie no salta le va a quedar a paterson otra vez juega con omar y patrick y el centro que tiró mar y patrick un golazo de cabeza de hoeneman pero miren el centro que tiró mar y patrick como agarró la pelota envolvió la pelota con su pie derecho una exquisitez el centro ese por favor miren 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 club metile rosco mar y patrick gol de honey man vamos empatando 3 a 3 en un partido bastante emocionante a ver quedan pocos minutos a los jueves no les voy a decir más nada para que no sea usado en mi contra va a terminar este partido estamos jugando contra un gran equipo de segunda división no es contra uno de los peores hitos a ver si en esta bueno no no tuvimos la última este partido termina en empate 3 a 3 en nuestro debut en la segunda categoría creo que dimos la talla y la verdad que jugamos muy bien pasa que arrancamos dormidos a los jugadores les voy a decir que creamos oportunidades por más que les caiga mal bueno esto voy a decir que lo hicieron bien por remontar y acabar salvando el empate que es realmente lo que siento no me voy con un mal sabor es verdad que empatamos y no que ganamos pero bueno esto va a ser durísimo bueno así está la tabla estamos textos empatamos el único partido que jugamos y acá las reglas son las mismas son 10 equipos creo que son 36 fechas cálculo se juegan cuatro veces a ver acá lo debe decir acá lo dice se juegan cuatro veces con entre cada uno son 36 partidos en general y desde el cuarto al segundo hay playoff de ascenso donde también juega bueno acá están los playoff de ascenso sería acá bueno el periodo de ascenso serían entre los tres equipos que ven acá y el noveno de acá que en este caso sería el hibernian equipo que a nosotros ya nos ganó así que bueno amigos voy a dejar hasta acá este vídeo si no quieren perderse la travesía de johnny goodlach por la segunda división de escocia se suscriben muchas gracias por ver hasta el final nos vemos en la próxima chao